Tal vez no tenga mucho dinero, ni una vida llena de lujos, pero tengo vida, salud y una familia que no cambiaría por nada del mundo. Queremos darte la más cordial bienvenida, gracias por estar con nosotros. El tema de hoy es, el dinero no es la verdadera riqueza. No esperes tenerlo todo para disfrutar la vida, ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Disfruta de las más pequeñas cosas de la vida, un día te darás cuenta que eran las más grandes. La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Dios, tú decides cómo invertirlo. La segunda riqueza es la familia. No necesitas ser una familia perfecta, pero sí necesitas luchar para ser una familia unida. Cuando no tienes familia, deseas tener una y cuando la tienes, solo peleas con ellos. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha salvado. Otra de las riquezas es la amistad. La amistad no se trata de quién vino primero o de quién te conoce más tiempo. Se trata de quién llegó y nunca se fue. La amistad es la receta más importante que no debemos perder en la vida. Y una amistad con Jesucristo es la amistad más importante de toda la vida. Él es el mejor amistad. La otra de las riquezas es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia. Tenemos mucha inteligencia y mucho conocimiento. Pero muy poca sabiduría. Porque la verdadera sabiduría empieza en Dios y termina en Dios. La verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es sabiduría. Otra de las riquezas es el tiempo. Siempre nos quejamos que no hay tiempo. La semana tiene 168 horas. Regularmente se trabajan 40 horas. 56 horas durmiendo. 35 horas comiendo, bañándose, manejando, etc. Aproximadamente 37 horas para buscar a Dios. O por lo menos para seguir tus sueños. Y decimos, no hay tiempo. El tiempo es lento para los que esperan. Es rápido para los que temen. Es largo para los que sufren. Es corto para los que gozan. Y me pregunto, Señor. Pero para los sabios, el tiempo es oro. De donde yo estaba. Cuando pensamos que el dinero Es la verdadera riqueza Nos olvidamos de las que son realmente verdaderas La vida, la familia, las amistades La sabiduría y el tiempo Y pensamos solo en dinero Unos piensan ahorrar Otros piensan gastar Otros piensan invertir Y otros Haciendo cálculos Pensando cómo administrar Y otros Cómo obtenerlo Y a veces Extremadamente Pensando matar, robar, secuestrar Pero lo que quieren Es dinero Y se les olvida que el dinero Es parte de las riquezas Pero solamente parte Parte Las verdaderas son Como ya dijimos La vida La familia Las amistades La sabiduría Y el tiempo Si te gusta nuestro contenido Síguenos Y te pedimos que te suscribas Que compartas Que le des un like Y también Haz un comentario Dios te bendiga Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Estamos en la radio Que edifica tu vida Radio Reversión El poder de Dios En todos lados La compañía única La gloria eterna Las canciones Y las palabras justas